Amigazos, vean, esta es una preciosidad que tenemos aquí. Esta salió igualita que la portada que tenemos que se vendió hace mucho tiempo y ahora es campeona de belleza. Vean que chulada de perrita, volteala. Todos sus colores bien definidos, su máscara completita, su bufanda, sus cuatro patitas. Es una preciosidad, álzala para que se le vea su pancita. Muy, muy bonita, muy, muy bonita. Aquí están los papás. Papá Tango, que no le dé la sombra. Papá Tango y su mamá es un color sable. Este color sable es difícil de encontrar. Es muy raro ese color sable, por eso es que es la calidad. Pero aquí el preciosísimo, Tango. Tango. Tango, 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 Tango. Tango, eso es. Tango, voltea para acá. Eso es. Ese es el papá Tango. Este nos ha dado unos perros hermosos porque tiene un color rojo, rojo cobrizo con un rojo sable. Este es un sable. Vean qué bonito. Y salió esta hermosura nada más, miren. Otra vez las hormigas. Sí, ya me traen. Ok, ya saben amigos, criaderos Galavís, NFB. Y ya saben. Y ya saben. Y ya saben. Y ya saben. Gracias por ver el video.